¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eh? ¿Más es posible? ¿Más lo encuentro todos ustedes? ¿Más qué cosa han portado, chicos? ¿Es un estampillo pequeño? ¿Uno estampillo, sí? ¡Eja! 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 Michael, ¿sabes que no se encuentro en el giro? ¿Es strano? ¡Eja! 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 ¡Eja ¡Ah! ¡Me voy a tener! Michael, seguramente será scappado, ¿sabes? No entiendo de dónde. No entiendo. Bueno... Secondo me, es el caso de llamar la policía. Podemos preguntar a ellos cómo hacer. Puede ser una buena idea, caro. Estoy de acuerdo. Y también yo. ¿Sí? Ah, ¿no están de acuerdo? Ah, ¡certo! ¡Guardate! Proprio esta mattina ci hanno detto que allo zoo es scappado un animal. Podría ser proprio lo strambeco. Chiamamos subito lo zoo, ¿sabes? ¡Aurora, scusa el disturbo! ¿Sí? Doveste interrumpir el tuyo prezioso trabajo porque, a cuanto pare, han encontrado el nuestro strambeco. ¿Davvero? Va bene, capo. No se preocupi. Ci penserò io, Annina. Tempo di riordinare e parto subito. No dubbio che ce la farai. Grazie. Oh, buonasera. Scusate l'attesa. Mi chiamo Aurora e lavora allo zoo che c'è qui in città. Ah, buonasera. Buonasera. Bravo, benvenuta. Oh, no. Eh, lo so, ragazzi. Questa bellissima creatura, questo strambeco, è molto socievole. Ci si affeziona molto facilmente. Ma deve tornare allo zoo. Ha bisogno delle giuste cure. Non so proprio come abbia fatto a scappare. Ok, bambini. Salutiamola, dai. Sì, salutiamola, forza. Oh, no. Ciao. Ci mancherai tanto. Sì, ci mancherai. Ehi, bambini, che tristessa. Ma dai, allora, faccio una proposta. Vi va se io e la nonna vi ospichiamo per qualche giorno? No? Yeah! Oh, oh, oh. Penso che sia una bellissima idea, anche per noi. Grazie infinite. Oh, oh, niente. Noi ce li vedremo un po', vero, caro? Ma certo, non vedo l'ora. Ciao, amici. Siamo ma più stable e mobile. Iscrivetevi al nostro canale e facete la storia dei PUM.